Voy a poner un letrero y va a decir, solamente desnudas, jaja ¿Cómo es este letrero, hijo? Sí, mamá Anda, ve por la fleba y dile que se cambie el pañal y guarda tu pinche juguete ¿Ya escuchaste, pinche vaquero? Tengo una serpente en mi boca Vete, pinche choquín Ay, no mames, está apesta en el zico ¡Puta madre! ¿Hoy va a ser la pachanga? ¡Fierro, morros! ¡Muevan a la verga! Va a haber una pinche pollada, tenemos que arreglar bien aquí para que no le den asco a las Pawn Stars de Brazos que vamos a contratar Ay, ya estoy harto de que siempre me esté metiendo el pito por el culo y me eche babas y luego otra vez ¡Eh, mira, cochi! ¡Me perezco la pepa de tu jefa! ¡Cinche frijol! ¡Soy una papa, pendejo! ¿Y tú qué miras, pinche que de clitoris? ¡Eh, pinche solado! ¿Tú quieres ser el security officer? ¡Ajá, re wey! ¡Lo sabía! ¡Me mandes text! ¡Oh, neta! ¡Se me olvidó decirle algo! ¡Ah, si ves a mi jaina, dile que estoy matando caballos! ¿Qué habrá de cambio? Te voy a llevar con una pinche solada pelona Ok, ok, ya dejé de rescacer los huevos, seguidame con las muñecas inflables, come on ¡Qué chingados me olvidó los pinches números telefónicos de las putas! ¡Guala el melancico! ¡Está pesta verga! ¡Pero se me lo enjuague con Windex! ¿Y se te olvidó echarle un poco de limón? ¿Pero verdad que me huele poquito? ¿Verdad que poquito? Si nada más fue el cuello ¡Come here! ¡Wow! ¡Me encontraste! ¿Me trajiste las tortillas que te había encargado? ¡Ah, en eso ando! ¡Ah, perfecto! Porque se me olvidó decirte que trajeras unos condones para ya sabes ¡Se me andan parando! Con estilo Pues que no se te olvide cabrón De estar esperando debajo de la cama de Andy Ya dejé de hacerte el pendejo de pinche frijol ¡Ah, simón! Pásamelo ¡Ah, vámonos! ¡Ah, vámonos! ¡Vámonos para allá la verga! Muy bien Ok, ya agarra, ok, ya agarra Ok, ok, pueden oírme todos Y ahí arriba también Barbies interesadas Y el pinche recachón paludo Ok, chavalas El tema de hoy es el proyecto X ¿Alguien tiene una pinche duda? Ya me imagino porque es la pinche X Te pongo con tantos de sabores Yeah Yo ya tengo los dildos Ok, nos vamos a contratar a nueve prostitutas Y somos como veintitrés Ok Yo no quiero quedarme sin puta Y esto va para los juguetes que no tengan pichola ¡Ni lo piensen! ¿Quién va a traer la picola? ¿Y quién va a traer los chescos? ¿Y las papitas? ¿Y quién va a traer las rolas? Porque en serio yo siempre vale lo que me ha ayudado Y está la lista en un number one Pregúntale a este güey ¿Sí o no, penejo? Escríbele ahí También Y este Una sorpresa Contratamos a los Vázquez Saps ¿Qué? ¡Wow! Se encuentran nomás copien rolas Mejor Ricardo Orjona Orjona tu culo, cabrón Mejor al grupo Marrano Estas idiotas Están en Monterrey, pendejo Ya déjense de pendejadas Ahora sí, cabrón A ver, a ver ¿Qué está la verdad? Mejor la del frijolero, güey Me cae el molotov Pues entonces Ponemos una rocola y punto Te la retan con cinco mesas Vayan pues fiero Porque ya llegaron las pinches Putas Putas everywhere Esperen, esperen No, yo me parto la mierda ¡No! No, yo me parto la mierda No, yo me parto la mierda